Felicidades, antes que nada felicidades por este show que dieron aquí en La Rumba, en Denver, Colorado, la gente estaba súper animada, súper feliz, o sea, que ahora sí que nos trajeron la felicidad que necesitábamos con esas letras, con toda esa energía, con toda esa atmósfera de felicidad, ¿verdad? Y muchas gracias por estar aquí en Frecuencia Alternativa, ya estamos pasaditos de las 12 de la noche, ¿verdad? Ya estamos en horario de adultos. Ya estamos en horario de adultos, es que sí, tápense los oídos porque lo que van a escuchar no lo pueden escuchar, pero quiero que nos digan, yo quiero que nos digan, que hablen con toda nuestra gente de Denver, Colorado, y que digan, ¿qué sintieron esta noche? Quiero que se expresen y cada uno de ustedes que nos diga, ¿qué sintieron esta noche? Ver esta vibra tan positiva, tan contagiosa, recibida de ustedes, para nosotros, y de nosotros para ustedes. La verdad que hoy, cuando vinimos acá, ¿no es eso? Sí, sí. La verdad que cuando vinimos a probar sonido, sentimos una energía especial, ya habíamos estado acá, no nos acordábamos mucho, pero cuando llegamos acá a este lugar, nos acordamos de todo, ya habíamos estado acá, y sabíamos que iba a ser un show distinto y especial. Exacto. Y fue así, lo pasamos muy bien, hubo una energía. Y distinto y especial lo dices por lo que pasamos, ¿verdad? Por estos dos años de pandemia, de todo, ¿o por qué lo estás diciendo? ¿Sabes lo que pasa? Que cuando tú haces música, en realidad no estás pensando en nada. Ok. Solamente estás entregando algo, uno está tocando y está entregando lo que le gusta hacer, y que es también una necesidad de transmitir a la gente, y a la vez la gente te retribuye con una energía doble, ¿cierto? Y eso se va haciendo una energía cada vez más grande. Exactamente, porque lo que uno da, uno recibe, ¿verdad? Así que, bueno, fue una noche muy especial, lo pasamos muy bien, esta ha sido una gira muy intensa, ha sido muy linda. También tiene que ver con lo que tú dices, fueron dos años que estuvimos un tanto recluidos como a la fuerza. Pero bueno, la música se abre paso siempre y hemos tenido una gira bastante exitosa y con una recepción muy grande. Exactamente, la música nunca muere, ¿verdad? Solamente a veces se silencia un poquito, pero nunca muere. Y a ver, dinos tú qué sentiste esta noche. ¿He? ¿He? No, 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 no. Todos tienen su micrófono y todos tienen su tiempo. Expresanos un poquito, mándale saludos. No, yo lo pasé muy bien, en realidad la tocata de hoy día estuvo muy buena, veníamos de una serie de seguidillas de tocata que han estado todas en realidad buenísimas, la gente se ha portado increíble, pero hoy día en particular la gente se portó genial, canto todo el rato. y para nosotros eso también es como un pequeño golpe de energía que nos da para poder seguir. Un golpazo de energía, ¿no? Realmente, sí, sí. Como decías, nos acordábamos mucho aquí. Cuando llegamos, como que empezamos a recordarnos que habíamos pasado por acá. ¿Hace qué? ¿Cinco años atrás? Uy, te mentiría. Cuatro. ¿Como cuatro años atrás estuvieron aquí? Sí, hoy día estuvo increíble. No, pues gracias por visitarnos, ¿eh? Porque ya se habían tardado, ¿eh? Visitarnos ya cuatro años es demasiado. Nosotros siempre queremos visitar a todos. Siempre queremos estar tocando. No, lo que pasa es que aquí es muy grande. Lo que pasa es que Godwana es una banda de tocar en vivo. Nace así, nace con esa impronta, ¿cierto? En una población en Santiago de Chile con toda la adversidad, pero con todas las ganas de tocar. Entonces es una banda que siempre tocó en todos lados. O sea, incluso gastamos nuestro bolsillo para tocar. Es increíble todo el tiempo que Godwana ha tocado, ¿verdad? Que ha construido música, que ha construido la felicidad de muchas personas. Es increíble porque estamos hablando de más de treinta años, ¿verdad? Treinta y cinco años. Ya treinta y cinco años que Godwana está ahí al pie del cañón, como decimos nosotros los mexicanos. ¿Sí saben? Ese es el lema del al pie del cañón. Siempre hay fuertes, pero ahora están aquí, están aquí. De hecho, de hecho, Kenito estaba gateando cuando entró la banda. A ver, platíquenos, platíquenos. ¿Cómo lo encontraron? ¿Compañán? ¿Compañán? Kenito estaba gateando, está recién aprendiendo a caminar. ¿En sentido metafórico? ¿Lo encontraron por ahí en Pañán? A ver, platíquenos. Entramos muy jóvenes. Platíquenos un poquito de la historia de Godwana y usted, ¿cuándo se integró? Godwana ya tiene sus años. Partió ahí en la zona norte de Santiago, en la Pincoya. Ahí nos fuimos conociendo poco a poco en los barrios y fuimos tocando y como decía Lailo también, muchas veces tuvimos que pagar para tocar, pero era el espacio que teníamos que hacer lenta e inexorablemente. Y ahora... Estuvimos diez años en el underground tocando hasta que recién pudimos grabar un disco. Ahora es mucho más fácil. Con la tecnología que hay ahora te puedes hacer un disco en tu casa, no hay problema, pero en ese tiempo no se podía. Así que de ahí ya logramos nuestro primer disco y ahí ya es otra historia. Y ahora al ver todos estos frutos que ha logrado Godwana, ¿qué es lo que siente? ¿Qué se siente después de que ustedes estuvieron ahí, ahí picando piedra y de repente ver todo este éxito? Y más que éxito, el amor de las personas, ¿verdad? Que nada, uno puede comparar con el amor de las personas. No, es que todo tiene que ver con el público. Es lo mismo que pasó hoy día, por ejemplo. Que a veces hay shows que a veces no son tan una conexión con la gente no tan así nutrida, pero hoy sucedió eso. Por eso, de hecho, nos vimos el lujo hasta de improvisar en el show. Porque nos sentíamos bien, el público respondía, estaba contento, había un feedback con el público. entonces, ese tipo de cosas es lo que alimenta. Gondwana se debe a su público y Gondwana tiene 35 años gracias al público que nos apoya incondicionalmente a través del tiempo, a través de los cambios. Ha sido un público fiel que no ha sido un público que nos ha enjuiciado, ¿cierto? por los acontecimientos que hemos tenido que vivir. Porque es una banda longeva, entonces, obviamente, una banda longeva tiene cambios. Exactamente. Y el público ha sido fiel como que aprieta en esos momentos y sigue a tierra. Y uno se nutre de los cambios, ¿verdad? Que uno va evolucionando también. Hemos tenido crisis, pero crisis significa crecer y lo hemos tomado así en el... Hay un álbum que se llama crece que fue en un momento claro, que fue un momento obviamente crisis. Crisis significa crecer y nosotros lo vimos así. Nosotros los desafíos como que nos aleona más, tomamos más energía y nos da más energía para salir adelante. De eso se trata. Pero somos gente muy agradecida. Panchito, ven para acá porque te veo unas ganas. Ven, ven, ven. No, no, no. Te veo unas ganas de estar acá. Acá tenemos el trompeto. Tengo unas ganas de estar acá que... A ver, platícanos, Panchito. No voy a dar declaraciones. Yo no fui. Yo no fui. Somos una banda muy agradecida del público y porque el público nos ha dado la posibilidad de seguir haciendo música. Somos muy agradecidos de eso. Panchito, Panchito. Tiene que decir Panchito. Bueno, lo que hablaba Elogs de las generaciones es la banda tiene más de 30 años y de generación en generación también han llegado músicos. Se han ido músicos y los músicos que hemos llegado estamos agradecidos de pertenecer de pertenecer a esta banda. Estás diciendo que tú eres más joven que más joven. ¿Qué estás tratando de decir? 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 Pero es un honor... ¿Qué quiere decir que tú eres de una generación distinta? No, es un honor que nos hagan parte... Que nos hagan parte porque las canciones las canciones siguen quedando las canciones la gente las sigue cantando y eso es lo bonito de Gunguana. De eso se trata, ¿verdad? De eso se trata. Gunguana está trascendiendo a través de sus canciones, ¿verdad? Pero imagina que Gunguana Gunguana tiene que ver con el continente, ¿cierto? Si sabes la historia ¿De dónde viene? El nombre de Gunguana porque primero fue la pangea una sola masa de tierra que se divide, ¿cierto? Creando a La Horacia y Gunguana y Gunguana después se subdivide dando paso a África y Sudamérica. Entonces nosotros hemos tomado esa raíz que nos lleva a la música africana con un pasar por Jamaica, ¿cierto? Que fue el filtro para llevar el rey al mundo y llegó hasta nosotros sudamericanos. Hicimos el nexo y hemos logrado tener esa nuevamente como a unir eso pero eso no es solamente como de palabras sino que tiene que ver con lo que dice Pancho que es una cosa del diario vivir de Gunguana con la gente con nuestros hermanos con nuestra por ejemplo ahí tenemos a que se venga que se venga para acá que pase que pase que pase también claro que sí él es nuestro por ejemplo es nuestro manager en México y es parte de Gunguana no es que es el manager de Gunguana en México sino que es nuestro hermano entonces a lo que voy yo que tiene que ver digo el pati por favor no 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 acá está no no lo saques pregúntele al al manager de México yo soy el más joven de todos a ver platicamos ya se metió a ver ya ya dime lo más gracioso que ha pasado con estos cabrones con Gunguana algo una no gracioso a ver yo los vi la primera vez en el teatro metropolitano como público ese es como como fan sí claro y después pase a formar parte de Gunguana esa es una parte cool de esta historia chingón no es gracioso pero es cool eso es importante ¿hace cuánto perteneces al equipo de Gunguana? más de 10 años 10 años y cuál ha sido tu experiencia de estar con esta gran banda hay muchas platícanos una ¿cuándo lo pasó? ¿cuándo lo pasó? quiero preguntarles a ustedes cómo se sintieron aquí en Denver esta noche no felices como decían los chicos estuvimos súper contentos hubo una energía especial sentimos una conexión que veníamos hablando durante la gira que hemos tenido como un rival en varias cosas de sentir como rememoranzas musicales antiguas como rejuvenecer en realidad en este asunto igual es intenso pero muy feliz muy feliz perfecto ¿cómo te sentiste carnal? yo feliz feliz la gente las canciones son muy lindas de la banda así que la gente las recibe y las siente y cuando uno toca viene la vuelta la energía hay entre ellos por eso estamos siempre riendo estamos siempre pasándolo bien arriba estamos contentos cuando estamos juntos claro claro eso se trata de que cada gira sea como un reencuentro para ustedes porque obviamente yo te digo que no es nada fácil hacer una gira con tantas personas en una van viajando kilómetros y kilómetros si nosotros si nosotros no fuéramos como somos ya estaríamos matándonos pero ¿sabes qué? hay unos cementerios que los miramos y vemos una lápida que cementerio no pero pero de verdad yo siempre he dicho una cosa bueno con Kenito somos los más antiguos de la banda que por así decirlo por así decirlo no lo que pasa es que nosotros tenemos muy buen humor creo que eso es un elemento fundamental en esta banda que nos ayuda mucho desde lo cotidiano porque estamos todo el día cagados de risa en realidad desde el manager que es un personaje que debiera estar acá para que lo conozcan ¿dónde está Oscar? Oscar sí es un personaje es un tipo que fue manager de esos estereos manager de los enanitos verdes tiene muchas conexiones con el rock argentino bueno yo tengo mi micrófono no sé si él tiene su micrófono veo eh panchito veo que si no te la jueguen tú si no te la jueguen tú si a ustedes no le dieron veo que no me ubicas veo que no me ubicas bueno entonces pero es un personaje porque es un tipo muy extrovertido es argentino y ya en la ruta estamos todo el día pero todo el día con situaciones de mucho humor y mucha risa entonces eso hace ameno acorta el viaje porque tú sabes que las distancias entre un venio y otro son bastante largas pero se hace corta porque lo pasamos bien no pues qué padre qué padre es como una familia ¿verdad? y platíquenos los planes que tienen con Juana o sea después de este tour a ver qué viene platíquenos bueno lo de siempre con quitar el mundo eso yeah se fijaron la respuesta y esa es una respuesta que yo creo nos olvidamos todos antes de la pandemia en lo personal después de una pandemia dije qué chingados voy a hacer con mi vida tengo un enfoque más en ser feliz no sé ustedes pero yo me enfoque es tratar de ser feliz carnales y vivir a cada momento lo que se pueda ¿sabes qué? nosotros vimos esta es una banda que visualiza las cosas antes que sucedan tiene una particularidad muy no sé cómo decirlo pero medio sobrenatural ¿viste? vemos las cosas antes que sucedan y nosotros hicimos un disco que se llama Carpe Diem hace un tiempo atrás eh haciendo ese disco nos dimos cuenta que llevamos mucho tiempo juntos que ninguno de nosotros había sufrido ninguna tragedia seguíamos los mismos de todos los años y era el momento de agradecer y de aprovechar el día es decir estamos juntos hace 30 años no tenemos que lamentar ninguna enfermedad ninguna muerte de ningún integrante gracias a Dios que hemos estado en todo ese tiempo en esta rueda de cierto de situaciones por el mundo y lo tomamos así y de ahí en adelante yo siento que Gondwana tomó esa lidiandad de la vida como de tomarla tal como se nos presenta como decir bueno este es el momento que hay que vivir y hay que disfrutarlo y hay que vivirlo así porque la vida es un soplo hoy día está ya acá y mañana no sabe exactamente estamos hablando acá y mañana como dice en Chile patelaucha entonces claro hay que disfrutar la vida y nosotros desde ahí en adelante entramos como creo en otra etapa más madura como dejando de lado ciertas situaciones que de repente son engorrosas que en algún momento eran importantes y ya después pasan a no ser importantes exactamente lo más importante es estar juntos hacer música lo que nos convocó porque uno nunca tiene que olvidar por qué nos juntamos nos juntamos porque queríamos hacer música exactamente y hicimos una música buena juntos entonces eso dio un buen resultado y eso nos tiene tocando en Denver, Colorado y haciendo esta entrevista y estar aquí en Frecuencia Alternativa no, muchas gracias de verdad muchas gracias por aceptar ayer estuvimos allá en su concierto ¿verdad? se puso increíble se puso increíble y no nos vieron a lo mejor porque estuvo muy chingón felicidades por el show y la mitad anoche no sonaba tan bien estábamos un poquito preocupados pero hoy día hoy día está muy lindo sonido lo pasamos muy bien y lo disfrutamos mucho y la gente también sí, padrísimo señores lo vemos toda la cancha lo vemos toda la cancha sí, sí, muchas gracias Juanita es muy futbolero para empezar una foto futbolera me gustaría me gustaría que escucharan la impresión del macho no, no lo vimos lo vimos todo al principio costó al principio el técnico nos dio la confianza y fuimos de menos a más fuimos de menos a más llegamos y vivimos el centro y solo y lo que el profe nos dijo y el profe le hicimos viste a lo doctor y ya lo dijo chingado señores estamos con Gol Guana a través de frecuencia alternativa suerte carnales les deseamos aquí tienen su casa con Carmen y sus servilletas que viva la música y que viva Gol Guana cuatro por Rick musica no 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 Gracias por ver el video.